Tan ridículo como un veí, dirle a mi diario Tan atípico como un ateo en Roma Tan tonto como el orgullo que se queda en un armario Tan verdad que uno más uno, somos tres Tan iluso como un peón de ajebre Recurrente como la peor de las dudas Inocente como aquel que busca sombra en un ciprés Es probable que sea así como me ves No sabes nada, ni mi vida te abrigas No te preocupes, porque te extrañé Mejor dedicar que a entender, porque germinas Siente en los brazos, el que no te trata bien Es posible que ellos sean tonto, pero tú también No te preocupes, porque germinas No te preocupes, porque germinas No te preocupes, porque germinas Que se repiten en su clave, su compás Un rutinario como un teo en la casa de un inglés No te preocupes, porque germinas No te preocupes, porque germinas No te preocupes, porque germinas No te preocupes, que germinas No te preocupes, porque germinas No te preocupes, porque germinas No te preocupes, porque germinas Morales de Señor Un propio asesinato, tan confiante como pegarte, un cortazo en las narices, tan torpe como un suicida, con cincuenta mis actrices, tan heterótico como la viuda. Soy un fero en actitud, no tengas que morador, soy tan tonto como todo. Soy tan tonto como todo, soy tan tonto como todo.